¡Allá la vamos! ¡Allá la vamos! Hemos manifestado por las calles, por la plaza Urquinaona. El pueblo boliviano en Barcelona, España, salió en rechazo a las acciones de los gobiernos de Francia, Italia y Portugal al prohibir al presidente Evo Morales sobrevolar su espacio aéreo. Una bulliciosa marcha, ha sido un día para nosotros realmente triste, pero un día de dignidad para el pueblo boliviano y para los pueblos de Latinoamérica. Han estado presentes en nuestro evento el cónsul de la República del Ecuador, la cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela y realmente se han gritado muchas consignas. El pueblo español ha expectado esta protesta en contra de España y de aquellos países europeos que han impedido el aterrizaje del avión presidencial. Sobre lo ocurrido en Europa y la decisión de España en no permitir que aterrice el avión presidencial, el diputado Joan Herrera, de Iniciativa Cataluña Verdes, dijo Después de que Europa, la Unión Europea, haya estado espiada por Estados Unidos, resulta que la Unión Europea lo que hace es una actitud, tiene una actitud de vasallaje hacia Estados Unidos. Y lo que hace es contravenir la normativa internacional, lo que hace es impedir precisamente la libre circulación del presidente Evo Morales y del avión presidencial. Lo que hace es retenerlo, lo que hace es vulnerar las leyes, lo que hace es cargarse en definitiva lo que los convenios internacionales establecen sobre inmunidad jurisdiccional. Es muy lamentable, es muy lamentable la actitud del gobierno español y es muy lamentable hacia el presidente Evo, pero hacia la dignidad del conjunto de la humanidad. Hoy tenemos una administración que ha espiado, tenemos a un ciudadano, Snowden, que lo denuncia, un ciudadano que pide asilo en diferentes países, que por cierto ningún país europeo se lo concede y que tiene que refugiarse en espacios de libertad que hoy existen en América Latina, que hoy existen en Bolivia, para precisamente garantizar su integridad. Hemos pedido información de forma oral, de forma escrita al ministro de Interior y lo que le decimos es que se expliquen de forma inmediata. Lo que no puede hacer el ministro de Interior es restringir la circulación y no dar garantías precisamente al presidente Morales. Desde Barcelona, Fabio Quiroga. En cámaras, Juan Gutiérrez.